El 8 de febrero el pueblo salvadoreño habló, y no pudo hablar más fuerte, ni más claro. Un partido nuevo ganó más diputados que cualquier partido en la historia de nuestro país. Un partido nuevo, que por primera vez competía en elecciones municipales, ganó la gran mayoría de alcaldías y todas las cabeceras departamentales a excepción de una, que la ganó gana. Un partido nuevo, que también competía por primera vez en elecciones del Parlacen, ganó la mayoría de esas diputaciones. Pero el absurdo es que después de esta victoria sin precedentes, ahora algunos digan que la democracia de El Salvador está en peligro. No hay nada más ilógico que decir que una democracia está en peligro porque se respeta la decisión del pueblo, expresada libremente en las urnas. Muchos de los que ahora repiten ese disparate son los mismos que decían que era imposible romper con el bipartidismo en el 2019. Son los mismos analistas que desfilaron por meses antes de las elecciones, tratando de hacernos creer que con un sistema electoral de cocientes y residuos era imposible ganar la mayoría simple con un solo partido. Mucho menos la mayoría calificada. Son los mismos que nos han demostrado no tener conocimiento de cómo piensan y sienten los salvadoreños. Por eso fallan tanto en sus análisis. Me pregunto, ¿de qué democracia hablan? ¿De una democracia donde ellos elijan los resultados de las elecciones? ¿De una democracia donde ARENA y el FMLN deben ganar aunque el pueblo no vote por ellos? ¿De una democracia en donde el voto de las cúpulas que han controlado nuestro país por siempre valga más que el de nuestros jóvenes, que el de nuestros trabajadores, nuestros médicos, nuestros estudiantes, nuestros campesinos, nuestros pescadores, que el de nuestros comerciantes por cuenta propia, que el de nuestros policías, nuestros soldados y nuestros maestros? Quiere decir que solo les gustaba la democracia cuando los elegían a ellos. Pero le temen a esa misma democracia cuando el pueblo decide elegir diferente. Y no solo en una, sino en dos elecciones. Seguidas, ambas manejadas por tribunales electorales controlados mayoritariamente por la oposición. Ambas con victorias incuestionables. Ambas con mandatos claros y que no dejan lugar a otras interpretaciones. Más de un millón novecientas mil personas votaron por nuevas ideas o ganas en esta elección. Medio millón más que en el 2019, cuando ganamos la presidencia de la República en primera vuelta, con más de un millón cuatrocientos mil votos. En elecciones legislativas, que suelen tener menos participación que las presidenciales. Más de un millón cuatrocientos mil votos.